buenos días gente mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez en el capítulo 67 y vamos a seguir como es trabajando con el framework de prueba ex y un sí vamos a ver en este capítulo cómo podemos organizar un poquito los datos de los textos si miren acá nosotros estamos probando un comportamiento porque esta es una prueba unitaria está probando la función valid y pes pero dentro del test estamos probando si nos devuelve true o si nos devuelve fans si hay gente que si la prueba es chiquitita suele hacer varias comprobaciones dentro de un test y no está mal si lo que sí está mal es probar distintos tipos de posibles resultados porque porque a medida que las pruebas se van complejizando nosotros podemos llegar a obtener distintos resultados a través de distintas entradas pero deberíamos de probar un solo comportamiento a la vez estos estamos hablando de pruebas unitarias como en este caso porque es unitaria bueno porque estoy probando una sola función sí el problema acá que yo estoy probando si me retorna tru o sea si la dirección ip es válida o si me retorna falsa si es inválida son dos pruebas dentro de una sola prueba si en casos chiquitos como éste no pasa nada porque es medio difícil confundirse sí pero puede pasar si nosotros estamos leyendo 5 6 y este es y que en una 7 viste se te mezcla o sea vos no sabes si está probando por ejemplo un resultado positivo un resultado negativo como en este caso sí lo primero que deberíamos de hacer es dividir la prueba si en este caso le vamos a decir bueno la ip la ip no vamos a poner acá retorno falsa si la ip es inválida bien y estos casos de prueba si simplemente los vamos a pegar acá y acá los vamos a borrar porque ya no los necesitamos verdad vamos a crear una nueva ventanita de tmux y vamos a decir el tiempo de moocs no perdón mix test.watch para que queden ejecutándose nuestras pruebas de fondo perfecto ya tenemos tres pruebas esta prueba que dice siempre falla la vamos bueno después las vamos a activar vamos a mostrar cómo y vean que acá ya estamos duplicando algo si nosotros quisiéramos hacer 20 pruebas tendríamos que poner siempre direcciones ip y esto puede llegar a probar no sé 10 20 50 direcciones ip pero no podemos permitirnos que la prueba sea totalmente larga y totalmente redundante como en este caso estamos repitiendo muchísimo código si algo que tienen que tener las pruebas es que tienen que ser fácil de leer si si nosotros hacemos pruebas muy gordas o sea con mucho código dentro y va a ser bastante difícil de leer y de poder leer esas pruebas qué es lo que nos permite hacer entonces en este caso ex juni bueno nos ofrece construcciones como la macro seta bien porque digo la macro seta bueno porque esta vez una construcción es una macro que ya viene junto con el framework si como con la mayoría de los framework tiene herramientas similares y aclaro que es una macro porque capaz que gente que le pone de setup acostumbrado a trabajar con funciones y esto falla si ya está hecha la macro simplemente nos ofrece un bloque duend si donde nosotros podemos poner datos para inicializar e ir pasando esos datos a través de las distintas pruebas y de los distintos testes en este caso que es lo que vamos a hacer vamos a poner acá invalid ip es sí y vamos a ponerlo dentro de una lista en este caso vamos a copiar ésta un poquito me parece vamos a copiar ésta vamos a copiar la segunda y vamos a copiar la tercera y ya vamos a tener acá una lista de direcciones ip inválidas sí para quitar un poquito la redundancia de los test se entiende perfecto qué tenemos que hacer ahora vamos a borrar estos dos como para dejar un poquito más limpio está el valor de retorno si que no nos recomienda antes podíamos usar otros valores de retorno ahora solamente podemos usar un mapa si esto está bueno porque si nosotros tenemos varios datos para pasar a través de las funciones si está bueno que podamos devolver un mapa para poder hacer pattern matching y extraer solamente el valor que nosotros queremos y los datos que nosotros necesitamos en este caso vamos a poner invalid address va a ser igual a invalid ip ahora bien como inyecto yo esto y dentro de mi prueba bueno acá yo le puedo pasar un argumento en este caso yo ya no tengo que manualmente poner cada uno de los hacer puede usar las construcciones de lenguaje como en un punto y si yo podría decir mirar que las ip es quiero que por cada una de las direcciones ip perfecto al camino completo me hagas un hacer de geolocate punto lo que hay punto y valid valid ip y acá le paso la ip si es así de simple y está bueno porque si yo tengo 100 direcciones ip y no tengo que andar poniendo las 100 direcciones dentro de la prueba si en este caso yo entiendo que es una dirección ip bien y lo puedo recorrer a través ni bien siempre igualmente si son datos chiquititos conviene ponerlo dentro del test si yo tengo uno o dos datos no voy a usar un bloque setup para eso si lo pongo dentro del test porque porque es más fácil de leer si se sale antes y tengo los datos que vas a comprobar y el resultado si en este caso que logramos bueno esto me va a retornar false ya me tiene que retornar false y esta prueba me va a retomar truco entonces es más fácil de leer las pruebas de esta manera yo vengo leyendo así y digo a retornar falso y la ip es inválida mira ya está hasta una documentación se entiende quiero saber cómo funciona bueno muy simple le pasó la ip me retoma mal es así de sencillo y vamos a ver acá las pruebas bueno ya la pasó ya la había pasado qué más podemos llegar a hacer con esto bueno imagínense que nosotros ahora dijéramos mira yo tengo un rango de direcciones ip válidas bueno es exactamente lo mismo puedo crear acá valid y ahora sí copio esta dirección ip y acá simplemente averiguó el campo valid adres tratemos de ser consistentes con los nombres vean que acaso el nombre inválido y válido valid ip es y en este caso yo acá le podría inyectar directamente valid address en este caso me complica más usar el bloque setup porque es una sola dirección ip la que yo estoy probando y si yo quisiera probar dos tres cinco este estaría estaría bueno y serviría pero en este caso medio como que no me sirve si es agregar mucho boilerplate al cuetre bien bueno como esto no no nos sirve a nosotros en este caso porque tenemos una única dirección ip que es lo que vamos a hacer lo borramos y aprovechamos de que tenemos el dato directamente es como es una sola sí y lo dejamos acá y ya nos queda mucho más limpio pero se puede hacer si entendemos la forma esa ahora bien qué pasaría vamos a ver si esto quedó bien sí ahora bien qué pasaría si yo acá quisiera por ejemplo tener varios setup sí y aclaro algo cada setup se ejecuta si esté antes de cada prueba a ver se ejecuta esta prueba antes se ejecuta el setup se ejecuta esta prueba antes se ejecuta el setup si podemos tener un setup a nivel global en este caso si yo podría tener acá vamos a decir en este caso setup y yo podría tener esto de invalid ip es vean vean y puedo fusionar estos datos que tengo acá con este bloque setup en este caso a ver no tiene mucho sentido no tiene nada de sentido el ejemplo pero es simplemente para ver cómo podemos llegar a combinar construcciones setup en este caso le doy un contexto y le podría decir mira map punto merge quiero que al contexto si me le agregues no sé valid adres en este caso y le pongas la dirección válida sí perfecto en este caso yo ahora que acabo de hacer bueno acabo de tener un bloque a nivel general si vean que está fuera del describe sí o sea que esto lo vamos a poder usar para cada una de las pruebas dentro del describe puedo llegar a tener a ver tomo los datos que me devuelve el setup de nivel general y lo combino con los datos que yo tengo y dentro de otros etapas bien porque es esto pues yo puedo tener varias construcciones describe describiendo distintos tipos de de funciones sí y quizás los datos son básicamente los mismos sobre todo si estamos trabajando en un contexto igual si en un mismo contexto yo estoy trabajando en un módulo que en este caso trabaja con funciones y pez y bueno a ver los datos míos van a ser funciones y pez entonces tiene sentido de que yo pueda tener un bloque general si con algunas direcciones y pez y después algo un poquito más específico según el contexto si en este caso yo tengo direcciones invalidas y direcciones válidas sí se entiende vamos a inyectar acá aunque no tenga mucho sentido pero para ver que funciona simplemente vamos a poner acá valid bien valid address y le vamos a poner ip porque tiene una única dirección bien vamos acá y simplemente le pasamos la ip bien vean que invalid address también me lo está tomando porque viene de bloque general la prueba debería de pasar sin ningún problemita perfecto ahora bien aclaremos una cosita siempre es preferible vuelvo a decir si los datos son chiquitos si no hacer esto sino tenerlo directamente acá cuanto más explícitos podamos ser en la prueba mejores sí porque porque en este caso si tenemos 100 pruebas y vamos a tener que movernos hasta el principio del archivo para ver que está sí que está inyectando que es esto de ip sí que es esto de ips básicamente sí entonces si nosotros tenemos podemos lograr tener los datos lo más cerca de la prueba posible siempre es mejor bien eso quería comentarles por ahora tenemos otra forma también sí donde nosotros podemos usar un bloque setup al sí setup al en este caso se va a ejecutar es lo mismo que setup sí sí la construcción es exactamente lo mismo que setup bien pero tiene una única diferencia y es que se ejecuta una única vez sí a ver nosotros con setup setup se ejecutaba una vez antes de cada prueba bien se ejecuta la prueba antes se ejecuta setup se prueba y después antes de esta prueba se vuelve a ejecutar setup no con setup al lo que sucede es que se ejecuta una sola vez esto y después se ejecutan todas las pruebas se entiende primero ejecutó esto y después cada una de las pruebas esto es para darle un contexto en general bien setup al se usa para dar un contexto en general básicamente si yo necesito cargar algo de una base de datos si yo necesito rellenar por ejemplo yo en este caso podría leer las direcciones ip desde un archivo json sí por ejemplo bueno no lo voy a querer leer en cada una de las pruebas lo leo una sola vez y que lo use en cada una de las pruebas sí para eso inyectaría acá cada uno de esas direcciones ip se entiende es básicamente para eso es un bloque de configuración para eso podría tengo otra construcción más también vamos a ver primero que nada si esto funciona ahora dice que sí podría tener también que nos permite hacer setup funciones si en este caso yo puedo decir mira setup esta es una forma quizás un poquito más organizada si un poquito más legible saber que hace cada cosa en este caso puedo poner inválido ip si y después valid ip vean ustedes que las funciones se van a referenciar por átomos si y están dentro de una lista si qué es lo que voy a hacer voy a sacar ahora el setup al este si ya no lo quiero acá de hecho no lo voy a sacar lo voy a dejar comentado por si quieren leer el código bien y también voy a dejar comentado este setup de acá bien vamos a crear estas dos funciones en este caso vamos a decir def porque ahora sí son funciones invalid ips do bien y def valid ips bien vamos a comentar acá vamos con esta lista así primero vago para escribir bien bien tengo invalid ips y ahora vamos a devolver valid ips es en este caso a esto también obvio siempre tiene que devolver un mapa eh aclarémoslo en este caso invalid address igual invalid invalid ips sí sí acá también un mapa valid address es igual a no me acuerdo cuál es la ip validad valid address acá bien a mi dirección ip sí sí y me acabo de acordar esto es porque necesitaba obviamente el contexto sí ahora sí sí y si necesitaba el merge entonces vamos a hacer un punto march en este caso del contexto sí sí ya me parecía que en algo le estaba pifiando sí y acá exactamente lo mismo más punto merge del context sí y acá le vamos a pasar él context bien ahora debería pasar la prueba pues ya tiene un contexto bien paso perfecto básicamente esto nos permite a nosotros y está bueno porque nos permite tener diferentes tipos de configuraciones bien separadas si hay veces que los setups son enormes porque hay muchas cosas que tenemos que hacer por ejemplo preparar dobles de prueba preparar mods en cada uno de los test si entonces directamente podemos separar cada una de esas necesidades de esas configuraciones previas en distintas funciones si eso es básicamente lo que nos permite hacer zeta y otra cosita más acá tenemos un test que dice siempre falla y nunca falló si vamos a arreglar eso un momentito y vamos a ver cómo podemos hacer para esquivar esa prueba si que esa prueba que va a fallar bueno la podemos esquivar si a ver yo no quiero una prueba así que me esté fallando todo el tiempo o quizás no la termine y dio bueno mira igual no quiero que esté ahí molestando me si eso lo puedo hacer con tag y acá le paso skip de esta manera yo me aseguro de que esta prueba va a ser esquiva si me va a ejecutar todas las otras pruebas vamos a ejecutar acá mixtes menos esa si esa prueba no me la va a ejecutar bien puedo darle también otros contextos a ver puedo agarrar y decir que mira bueno en este caso ven que acá me está diciendo tres pruebas ninguna fallo pero una fue evitada sí puedo agarrar también y decirle mira sabes que te voy a dar un nombre en este caso si tuviera una prueba una prueba que fuera super jodida en vez de usar skip puedo agruparlas si por ejemplo no sé si yo tengo pruebas que son solamente unitarias sí y quiero decir bueno sabes que solamente quiero ejecutar las pruebas unitarias y todas las pruebas de integración no las quiero ejecutar bueno en este caso puedo decir mira esto va a ser integración sí o el nombre que yo le quiera dar si en este caso e 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 y acá le pongo integración sí simplemente todo lo que tenga el tag integración test va a ser excluido si simplemente funciona de esa manera así es como nosotros podemos tener agrupadas nuestras pruebas si vean que acá uno excluido eso está bueno sobre todo si usamos ciclos de integración continua si hay otra forma porque ustedes dicen bueno tengo que andar viendo cuáles pruebas de integración cual no no hay una forma más sencilla de decir mira directamente quiero ejecutar estas pruebas y voy a dejar pendiente las otras sí bueno tenemos nosotros acá en el directorio test pero lo que hay test ahí está vemos que tenemos test helper test helper nos permite a nosotros inicializar ex juni sí dentro de acá nosotros podemos agregar configuraciones si en este caso yo podría decir mira ex juni punto configure sí y acá simplemente le voy a pasar las opciones quiero mirar excluir 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 que bueno en este caso integración test todas las opciones que nosotros tenemos en la línea de comandos se las podemos pasar básicamente acá de esta manera podemos tener las pruebas totalmente configuradas sí vamos a ver ahora si hacemos mix test si realmente me ha tomado los cambios si si realmente me excluye esa prueba o no y vemos que acá me está diciendo mira estoy excluyendo los tags integración test así como tenemos excluyendo también tenemos incluyendo sí está bien nosotros podemos excluir o incluir las pruebas que quisiéramos bueno gente por ahora lo dejo acá espero no haber sido muy denso con este vídeo pero quería que se entienda así que sepamos más que nada las herramientas que podemos llegar a tener con éxito nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego